¡Améla! ¡Qué! ¡Llegamos a los 100.000! ¡Qué mucho va a llegar! ¡Ay, Dios! Yo sé que hay un montón de gente que está aquí desde el súper principio del canal. Aquí hay un montón de elementos que... Esto lo voy a súper explicar ya mismo, pero aquí hay un montón de elementos que todas las personas que están desde el principio los van a reconocer. De ahora les digo, desde ya, del saque, que si estoy en Jory Party Mode, me entiendan. Me entiendan, porque mira que mejor para poder llegar a todas estas metas. Y, mano, estoy tan agradecida porque si me ofrece por ustedes y por todo el apoyo que siempre me dan, no hubiese logrado ninguna, mano, y estoy bien contenta. Estoy súper feliz, como diría Fat Joe. Yo contenta. No estoy dejando camarones para ti. Mira, ok. La gente que estuvo... Estuvio. Ya se me olvidó hablar. Ya se me olvidó hablar. La gente que estuvo desde el principio en el canal saben que ha sido... Bueno, a lo mejor ustedes no lo saben. A lo mejor hay cosas que ustedes saben y otras no. Pero ha sido bien cuesta arriba. Bien cuesta arriba en todos los sentidos. Yo empecé con esta cantidad de recursos. Nada. O sea, es un dinero bien limitado. Bien, bien limitado. Y, ¿sabes? Porque yo no voy aquí a roncar de que no. Porque hay mucha gente que te quiere vender que siempre fue igual y el éxito y la cosa. No, no, no. No. No siempre ha sido igual. Y ha habido momentos que son bien difíciles. Y ha habido momentos que son bien complicados. Pero yo espero que lo que ustedes se lleven de aquí es que cuando tú tienes ganas de hacer algo y que funcione realmente las limitaciones, te las pasas por. Y punto. Yo empecé este canal grabándolo con una cámara del 2011, un Olympus de esas de fotos, porque era lo único que tenía. Porque en aquel momento, esto fue 2017, los celulares sí grababan chévere y todo, pero realmente no tenían la calidad que tienen ahora. Las luces. ¿Ustedes quieren saber cuál era mi luz? ¿Ustedes saben las lámparas esas de estudiar? Como quien dice, como la lamparita de Pixar. La que brinca es la I. Esa era mi luz. No había billete para ring light. ¿Sabes lo que es que no hay show para ring light? Pues no había. La mesa era... O sea, véate la mesa. La mesa es la mesa del comedor. Pero no había un mantel negro. Yo dije, pero entonces si pongo una sábana se va a ver extra tecato. Pero la segunda mejor opción era igual de tecata. Y fue lo que usé. Fue una cortina de baño. O sea, real. Y yo no les voy... Ay, Dios. Yo no quería contarles esto porque aquí sí que es súper voy para el yori party. Ajá de prepararme mentalmente y respirar. Ah, yo voy para el lagrimeo, pero antes de ayer. Y les tengo una sorpresa. Lo que pasa es que no quiero empezar a llorar desde ahora. Mira. Yo esto en algún momento lo conté. Pero fue hace un montón de tiempo, hace muchos años, que no toco este tema específico del canal de YouTube y de cómo yo no lo quería hacer. Y la razón de por qué yo no lo quería hacer. Y era que yo tenía mucho miedo. Y esta es la verdad. Yo tenía un montón de miedo al rechazo y a la crítica. Pero mucho. Pues yo decía, diache, yo no me sentía en ese momento súper segura de mí físicamente. Y entonces yo dije, si yo no me siento así, no sé cómo lidiar con las críticas, no sé lidiar con el gorda, no sé lidiar con todo esto. Porque realmente me afectaba. ¿Cómo es que yo me voy a poner una cámara de frente y me voy a grabar? Y yo me voy a exponer a las críticas. Y me voy a exponer a las opiniones. Y me voy a exponer a todo eso. Este fue un proceso... Ok. Y esto es real. Yo no quería que, por ejemplo, el tiro de la cámara fuese muy lejos porque se veía la panza. O no quería que él fuera esto porque me veía así o porque me veía así. Entonces ese estrogo duró un montón. Entonces yo no quería salir en cámara más de cierta cantidad de minutos. Y entonces yo decía, no, porque yo misma tratando de decir, ah, no, es que la gente no va a consumir más de cierta cantidad de tiempo en el video. Porque en ese momento lo que estaban pegados eran los videítos de Facebook que eran bastante cortos, qué sé yo, bastante cortos. No como un video de YouTube. Y yo decía, no, Tacho, yo no me puedo pasar. Imagínate tú, me paso de dos minutos. Y más pensando en lo mío. O sea, yo decía, Tacho, no, porque es que es demasiado tiempo puesta ahí en cámara. Hasta que seguía haciéndolo. Esto se convirtió en una comunidad brutalmente cool. Bien diferente. Y no estoy menospreciando las personas que me siguen en las demás redes. Porque aquí hay un montón de gente que no se comparten. Pero hay un montón de gente que me sigue en YouTube y no me sigue en las demás redes. Y esa comunidad se convirtió en algo bien grande para mí. Fue como un support system bien bravo. Un sistema de apoyo. Punto. Y yo dije, diantre. Yo subestimé a mi corillo. Subestimé a esta comunidad. Y no es que eso no exista. Es que ustedes me ayudaron a perder todos esos miedos. Llevo años que los pasé. Y ustedes no lo sabían, pero los pasé por ustedes y con ustedes. Y aprendí tanto. Y esto no es un lloripari de tristeza. Esto es que es bien emocionante. Es bien brutal al haber salido de todas esas cosas. Y que ustedes me ayudaran sin saberlo. Y que sepan. Yo creo que mi única meta en la vida ahora mismo es que sepan que es posible. O sea, es que es posible liberarte de todos esos complejos. Y que es posible aprender a lidiar con todo eso. Porque no es que eso desaparece. O sea, los complejos sí pueden desaparecer. Pero la gente mala o la gente hostil o la gente que dice cosas así. Eso no desaparece. No lo estamos erradicando del mundo. Lo que cambia es la manera en cómo tú puedes aprender a bregar con esas cosas. Y eso es, honestamente, eso es lo único que yo quisiera que ustedes aprendieran de mí. Yo siento que yo les puedo dar eso. Y hay un montón de gente que me pregunta, por ejemplo. Ah, pero como que yo quiero empezar mi canal de YouTube y no sé cómo hacerlo. No sé qué comprar. No tengo dinero para invertir. ¿Qué importa? Ahora mismo. Ahora, ahora, hoy. Los celulares tienen unas cámaras tan brutales. Que tú no necesitas comprar una cámara para empezar. Incluso, yo pienso que el consejo más grande que yo les puedo dar es que no inviertan un montón de dinero en empezar su canal de YouTube. No porque no crean en el proyecto. Lo pueden hacer eventualmente. Pero si no tienes los recursos y tú todavía no has encontrado tu esquina y no sabes cómo lo vas a hacer. Porque eso es normal. Eso es súper normal. No le metas un billete exagerado. Empieza poco a poco. Un trípode. Si lo tienes. Si no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo te estoy diciendo un trípode. Yo no tenía trípode. Yo no tenía trípode. Yo tenía cajas. Cajas. Encima de otra caja. Encima de una lata de la bichuela. Y la lata de la bichuela era lo que aguantaba el celular. No, no necesitas un billete brutal para comenzar a hacer algo, a hacer tu sueño, a hacer. Y a veces no tienes ni que empezarlo porque tú quieras llevar algún mensaje. A veces lo empiezas para demostrarte a ti mismo cosas o para aprender cosas o como para aprender a lidiar con cosas. Incluso a veces lo haces y no sabes lo beneficioso que está haciendo para ti. Así que, nada. Les tengo algo súper bonito preparado. Aquí voy a plegarme. Y si ustedes también lloran, pues me lo cuentan. Vamos a ver esto. Pintamos toda la casa sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... ¿Qué es eso? I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same, as they were a year ago. But all will be okay, I'll move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same, as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. I'll push on my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's crawling. I'll keep my head up high, through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. Way back a year ago. I'ma choose what's right and go. Tengo que grabar un montón de cosas después de esto y yo llora que llora. Ya somos más de 100.000 O sea Ya vamos para 102 Y ¿saben qué? Podemos ser 200 Vamos por los 200 Si tú todavía no te has suscrito al canal Sé que ha llegado un montón de gente nueva Por los contenidos nuevos que estoy haciendo Si tú todavía no te has suscrito al canal Hazlo, mano Hazlo Suscríbete Si no le quieres dar la campana Pues no le des Pero yo tú le doy Porque entonces así me entero de los contenidos Que yo subo nuevos Y hay un montón de cosas bien cool Que van a pasar Y que están pasando Y oye Y siéntanse siempre parte del canal Porque este canal no es mío Este canal es de nosotros O sea Y me refiero a todos ustedes y a mí Este sí Y a producción también Mano Gracias Gracias Y ¡Vean esto! Ustedes saben la muchacha que me hizo El bizcocho de Hello Kitty Para Telemundo Y todo el mundo está No que eso está demasiado brutal Ella se llama Silvia Pues ¿Saben qué? Esto es un bizcocho Es la primera vez que veo mi muñequita 3D Es un bizcocho Yo no me atrevo ni tocarlo Le quedó tan espectacular Y le doy las gracias Dos mil trescientas trillones de veces Su negocio se llama Couture de Sucre Ella no solamente hace unos bizcochos Anormalmente brutales del más allá Son pura perfección Sino que también da talleres Para que tú puedas aprender A hacer perfección En un bizcocho Gracias Mano Gracias a todas A todas Cada una De las personas Que Yo sé que aquí faltan Un montón de cosas Que ustedes me han enviado Yo tengo esas cosas Pero era medio imposible Ponerlas todas Pero Ustedes me han enviado Un montón de cosas Un montón de amor A través de los años Y no paran de hacerlo Yo sé que tengo Un fan unboxing De un montón de cosas Que hasta del año pasado Ustedes me las perdonan todas Y yo lo súper agradezco Y me tienen toda la paciencia Del mundo Gracias por apoyarme Gracias Yo espero que Qué sé yo De lo poquito que yo pueda Aportarle en sus vidas Estoy aquí para eso Ustedes Están Sí como que Ok Vamos el Jory Party Qué chévere Mucha lágrima Poca caja de tortura Yo sé que hay un montón De ustedes que están aquí Para saber Lo que les prometí Quién es Una De las víctimas De la próxima Caja de tortura Yo sabía que el favor Que Pamela me hizo un día Ella me lo iba a cobrar Ella quiere que yo esté En la caja de tortura Mira Pamela En serio Yo no voy con el pique Ni con pique Le tengo miedo A las culebras Padezco de acidez Así que Mira Por favor Pero ya me metí En el barco Ya te he dicho Mi palabra Así que Voy para allá Yo no voy con el pique Yo no voy con el pique